Tal vez por la costumbre no nos parece tan evidente que en un golpe de mirada encontraremos vestigios de distintos momentos de la historia de la Ciudad de México, que capa tras capa le dan forma al presente. Es un colorido palimpsesto, es un microcosmos que derrela miles de ángulos de existencia sin tiempo. Pero no todo es totalmente una evocación a lo bello de la ciudad, porque también este lugar es caótico, injusto y contrastante. ¿Cuál es el alma de una ciudad antigua que se construyó entre el agua de los lagos y el fuego de los volcanes? Probablemente sea la contradicción. ¿Por qué? Aunque nos moleste a los habitantes, la lluvia aquí es poderosa, porque solía llenar un lago que ya no existe, porque desde la conquista se ha optado por desperdiciar esa agua en el drenaje. La ciudad se nos inunda mientras seca cruje bajo nuestros pies. Aquí, los nombres de los ríos son referencias de avenidas. En esa contradicción, el centro histórico poco a poco ha quedado deshabitado y es ahora algo más cercano a un diorama comercial que el espacio de referencia y representativo para algunos mexicanos. Al mismo tiempo, es totalmente desconocido por otros citadinos que han preferido habitar lejanos terrenos para fundar su propia visión de ciudad dentro de la ciudad. Esta es una urbe llena de riqueza, que en plena pandemia ve lleno sus restaurantes y centros comerciales de las colonias de moda o exclusivas, mientras que al otro lado de la calle, en la colonia contigua, la crisis pega inclemente en los habitantes de ese barrio pobre vecino. La ciudad pareciera un ente con vida propia porque regenera constantemente su tejido herido, sobre el cual le crecen como parásitos un anuncio estridente y estrambótico, una casa en perpetua construcción que se completará en futuros tiempos mejores. Un desarrollo inmobiliario tan nuevo como espantoso que al terminarse ya tiene fecha de caducidad. Como tumores, le crecen obras públicas que destacan más por grandotas que por grandiosas. La ciudad nunca está terminada, su permanente proceso siempre está a punto de lograr completarla y hacerla funcional, pero siempre llega un terremoto, una inundación o un nuevo gobernante que cambia las cosas urgentes por su visión de lo importante. La ciudad de México es una ficción de ficciones. Es la ciudad que nos contamos a nosotros mismos con nuestro círculo afectivo, pero para otras personas, incluso con los mismos lugares de referencia, tienen otras ficciones de ciudad. Los gobernantes también tienen sus propias ficciones, delimitadas a veces por agendas internacionales como la ciclopista, que solo aquellos que la han usado saben que más allá del inexistente cumplimiento de la normatividad vial, hay zonas absurdas para subir, para bajar o cruzar. En esas ficciones de gobierno, año con año, en la época navideña, se renueva la carpeta asfáltica. Cuando la obra finaliza, los siguientes meses, parcialmente es destruida para cambiar el drenaje, el cableado de luz, meter fibra óptica o tuberías de gas. Así que lo nuevo siempre queda con un bordo, un parche, un bache. La ciudad de México es una de las más hermosas y vibrantes para la cultura en el mundo. Antes de la pandemia, cualquier cosa era posible que ocurriera aquí. Sin embargo, esa actividad se concentra en las zonas centro y sur, dejando a la deriva otras partes con mayor densidad poblacional. La contradicción de la ciudad es como la de un amante que muerde porque quiere besar, que con veleidades nos vuela la cabeza para después hacernos pagar el precio, como la locura de Apolo provocada por las ninfas. Por tanto, en ella podemos vivir la esquizofrenia del placer y el horror por la vida. La mejor imagen para descubrir el alma de la Ciudad de México es a través de su luz. Al ver sus construcciones, descubrimos que vivimos en un lugar donde se conjugan simultáneos el sol brillante, casi cegador, junto a la sombra de oscuridad profunda. Blanco y negro, arriba y abajo, llanto y alegría, solidaridad e incivilidad. Ciudad de agua y fuego. La Ciudad Aleph, donde todo es una sola cosa.